Hola, buenas tardes, yo soy la Escuela Marta de Monclova y hoy les voy a, me tocó explicarles un tema, el tema es clasificar, igualar, comparar con elementos. Ahora pues, comparar, ¿qué quiere decir comparar? Pues se refiere a fijar la tensión con dos o más cosas para conocer sus diferencias y semejanzas. ¿Cómo? Pues aquí es el 7 y tienen que ser 7 manzanas. Mira esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, son 7 manzanas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre igualar, que es igualar a ser igual entre sí dos cosas o dos personas. Como aquí tengo pues, una suma que es 2 más 1 igual a 3. Vamos a unir el 3 con las 3 manzanitas. Vamos a contar, 1, 2 y 3. Pues aquí voy a unirlo. Y ahora aquí, 7 más 1, pues son 8. Y aquí vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí lo vamos a unir. Y ya. Ahora vamos a ver clasificar. ¿Qué es clasificar? Es el ordenamiento o la disposición por clase. Pues aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues se cuenta que aquí vamos a unir todos los que son de color verde. Los cuadritos que son de color verde los vamos a unir. Así. Y todas las manzanitas las vamos a unir, pues en otro lado. Eso quiere decir clasificar. Y pues, eso fue todo.